hola qué tal hermanos sean bienvenidos a esta cápsula hoy recordamos a este santo hoy 29 de septiembre estamos de fiesta porque recordamos a los santos arcángeles miguel gabriel y rafael hay que saber que el nombre de ángel designa la función no el ser del que lo lleva en efecto aquellos santos espíritus de la patria celestial son siempre espíritus pero no siempre pueden ser llamados ángeles ya que solamente lo son cuando exerce en su oficio de mensajeros los que transmiten mensajes de menor importancia se llaman ángeles los que anuncian cosas de gran trascendencia se llaman arcángeles por la misma razón se les atribuyen también nombres personales que designan cuál es su actuación propia miguel significa quien como dios gabriel fortaleza de dios y rafael medicina de dios a san miguel arcángel lo recordamos por su actuación muy importante cuando lucha contra el enemigo su nombre y su actuación muestran que nadie puede hacer lo que sólo dios puede hacer y a san gabriel lo encontramos con esa actuación tan importante en el anuncio no un anuncio cualquiera y no a una persona cualquiera una persona elegida por dios y ese anuncio iba a tener trascendencia también lo vemos ahí reflejado con esa importante actuación rafael como decíamos significa medicina de dios él fue enviado a curar a sanar a tobías tocándole los ojos con sus manos lo libró de las tinieblas de su ceguera había sido enviado a curar ya que conocemos lo importante de su actuación y la grandeza que el mismo dios les da pidamos su intercesión santos arcángeles reguen por nosotros servidor de la palabra meso dios nos vemos en el próximo episodio nos vemos en el próximo episodio